Las manos que yo quiero En diez gemas nacaradas Tampoco están pintadas Ni tienen altivez Sus manos arrugadas Tal vez las más humildes Están cual hojas secas De tanto trabajar Son esas manos santas Las manos de mi madre Aquellas que me dieron Por tanto amor el dar Las manos que yo quiero Las manos de mi madre Ligeras como aves Volando siempre están Las manos de mi madre Por ágiles dichosas Que hacen siempre algo Tranquilas nunca están Por rústicas y viejas Que bellas son sus manos Lavando tanta ropa Cortando tanto pan Corriendo por la casa La mesa acariciando Buscando en el descanso La aguja y el dedado Las manos que trajeron La lámpara a mi cuna Tapándome la espalda En el invierno cruel Que cuando estuve triste Mis lágrimas secaron Que cuando estuve enfermo Acariciaronme O manos adoradas O manos llenas de alma En ella se quisiera Mi frente refugiar Y tristemente digo Que lejos que me encuentro Que lejos de mi angustia Y de mi soledad Responde se Studien Que lejos de mi angustia